No sé Quería dejar esa luz de atrás prendida porque como que me gusta me gustaba como esta idea de como el backlight pero creo que no creo que me voy a quedar nada más con con esta sí espero estar en foco este es un video complicado porque el que subí en la mañana era con una nota perdón el que subí en la mañana era con una nota mucho más positiva porque o sea el día iba pintando muy diferente y hoy fueron de hecho una serie de cosas no nada más una fueron varios como eventos los que me hicieron sentir muy solo en este como proceso de creación cinematográfica no sé de repente no sé si es de verdad que o sea me gusta pensar que es normal que la gente se canse de trabajar en un proyecto por que está complicado y eso es bueno porque lo complicado saca como lo mejor de las personas pero el ver a tanta gente cansada durante tanto tiempo por tus propios proyectos es cansado también y el ver como les da ánimo el saber que ya va a acabar no tanto el hacerlo sino el que va a acabar o el que ya tienen como otras distracciones o el que de plano nada más digan ya no quiero seguir en este proyecto o sea es complicado es complicado se siente te sientes solo en la creación artística y esto que es el cine que se trata de como un equipo pues de repente como que se deja de sentir un poco como equipo y más como gente que pues está aquí porque tiene que porque pues ya ni modo ya ni modo que que ya no estén ya están aquí ya llevan un tiempo aquí trabajando entonces pues ni modo hay que seguirle si me explico y es es cansado es cansado para ellos y es cansado para mi también no estoy triste más bien estoy como nada más con ganas entonces de pues no debí de haber dejado que tanta gente se involucra o tuviera tanto como peso o dejara ajá o sea yo no debí de haber dejado quizás entonces que tanta gente tuviera tanto como voz y voto en ciertas cosas que al final nada más ya los veo como eh bueno pues ya me da igual y me dejan a mí que a mí todavía sí me importa muchísimo lidiando con decisiones que yo no estaba tan a gusto tomando pero bueno fue para que esas personas estuvieran cómodas y al final esas personas ya ni siquiera importan porque ya ni siquiera están ¿me explicó? entonces perdón que todavía estoy como volteando al monitor a ver cómo me veo como si me importara la neta ahorita me vale madres si estoy encuadrado o no si la luz está bien o no nada más quería grabar esto para sacarlo no sé o sea un lado como muy mamón de a mí interno dice como o sea es que es gente que quería hacer o sea que no es no sé no sé hasta me da como cosa decirlo pero que quizás el proyecto les quedaba grande pues y no es que el proyecto esté mal ni es que yo sea un mal director ni es que Mariana sea una mala codirectora sino que quizás nosotros sí estábamos listos para algo así pero la gente que ahorita como que tenemos que un poco acarrear la que quizás no estaba lista la otra es que igual y más bien yo estoy mal y yo soy el que divide como pues haberme dado cuenta que quizás el proyecto no iba por ahí no sé es complicado no sé porque mi computadora se prendió de la nada no sé es un video extraño este hay muchas sensaciones encontradas pero bueno ya veremos qué pasa ahorita nada más quiero encargarme yo ya de más cosas y no estarlo delegando tanto como debería ser como en el escenario ideal de producción cinematográfica pero a veces tienes que hacerlo tú supongo anyway es todo lo que quería decir espero haya tenido sentido y espero si alguien está pasando por algo similar esto le sirva porque es gacho es bastante gacho es bastante gacho como toparte con situaciones así porque pues perdón espera se me dio calor con la luz es horrible es horrible sentir que la gente ya no está tan enamorada del proyecto que tú con mucho cariño preparaste para que a ellos les gustara y para que lo quisieran hacer y ¿sabes? es que fatal caso lo hubiera hecho más como yo quería no hubiera cedido tanto a ciertas cosas pero bueno nos vemos mañana va a ser un día no sé cómo va a ir el día va a estar bien probablemente mañana veremos pero bueno peace